Hoy nos acompaña Margarita Meira, es madre víctima de trata, pero aparte también tiene un comedor y un centro cultural en el barrio de Constitución, un comedor barrial. ¿Cómo estás Margarita? Y con mucho trabajo y mucha preocupación, así que cada día hay más gente con hambre, antes de venir me viene un papá con dos chicos que se quedó sin trabajo y que está viviendo allá en una carpa en la costanera y que el 108 le dice que no hay lugar en los paradores y me rompió el alma, porque yo me iba a hacer una nota a otro programa y tenía que venir acá y ya no era hora de comedor, entonces te rompe el alma, que hacé lo que pude, se lo di así, le digo vení mañana. ¿Cuánta gente das de comer? Y estamos en 450 y pico. Y ha crecido mucho, ¿no?, en los últimos tiempos. Muchísimo, muchísimo. ¿Desde cuándo lo tenés el comedor? Del año 88. ¿Desde el año 88? Sí, hace muchos años. Va a ser 30 años, ya 29. Ahí también tienen la sede ustedes, Madres Víctimas de Trata, ¿no? Nosotros tenemos ahí el comedor, desde el año 88, un centro cultural, y hace 25 años que se llevaron a mi hija, yo estaba sola con el mismo nombre de la institución del comedor, Madres de Constitución, empecé a luchar contra la trata sola y a espalda de todos. Entonces, después nos fuimos juntando con otras mamás y hoy somos un grupo de 15 mamás víctimas de trata. Y, bueno, la lucha es muy dura porque la mamá, cuando perdemos un hijo, perdemos el trabajo, porque tenemos que salir a buscarla. Claro. Y después nos quedamos sin plata y empezamos a vender nuestras cosas. Entonces, estamos en la absoluta miseria, sin abogado, sin ayuda del Estado, con la soberbia de la justicia que te dice, porque usted le pegaba a su hija y se fue, porque seguro que se fue con el novio. Pero en tu caso se supo que había, parece muerta, y se supo que había sido víctima de trata. Sí, porque ella le llamaba, en aquellos años no había celular, ella le llamó a algunas amigas y le dijo que ella estaba en champú y en cocodrilo. Yo no sabía que eran prostíbulos, yo pensé que eran boliches y que esta bestia lo tenía vendiendo droga. Eso es lo que yo pensaba. Y con los años me enteré que son prostíbulos VIP y que a ella la estaban prostituyendo. Y me entero de la muerte porque un taxista amigo lo llevaba al asesino de pasajero. Y así pude rescatar el cuerpo y enterrarla. Porque según la policía me mandaban el aviso para que yo me presente en el juzgado, pero yo no vivía en ese domicilio. Y bueno, así la pude enterrar e hice un duelo. Yo estaba embarazada de mi último hijo. En ese momento ya había nacido mi bebé y tenía tres meses. Fue muy duro porque en esos tiempos... ¿En qué año fue? 91. 91. Yo conocí la SIDE. Sí. ¿Te imaginas que yo vengo de la selva de Misiones? Con apenas la primaria hecha. Yo nunca pisé tribunales y conocí tribunales caminando por mi hija. Y yo creía en esos años que la policía estaba a favor del pueblo. Y que la policía también estaba a favor del pueblo. Ellos me decían, la estamos buscando, la vamos a encontrar. Pero como no aparecía, un día me entero que existía la SIDE. Voy a la SIDE. Estaba el suyo, Martín y el Lauchón, que lo mataron en... En la provincia de Buenos Aires. En Moreno. Lo confundieron con un narco en su cinta. Bueno. Eso dicen. Eso dicen. Entonces, el grupo Geo mató a un jefe de la SIDE. Bueno. Y después, y me entero que ellos la tenían secuestrada a mi hija. Raúl Martín era dueño de cocodrilo. Sigue siendo dueño de cocodrilo. En ese entonces, Omar Suárez era el empleado. Hoy figura como dueño. Y con el andar y con el tiempo, y juntándonos con otras madres. Y sin abogado. Y sin saber lo que es la justicia. Hasta que mi marido se puede estudiar derecho. Yo casi me enojo, porque hasta que vos te recibas. Bueno, se recibió y hoy tenemos abogados para la trata. Porque el Estado te da un abogado estudiante de derecho. Cuando vos vas al tribunal a pedir un abogado de pobre. Yo no sabía que el que me estaba atendiendo era un estudiante de derecho. Cada vez que iba había otro. Y yo me enojaba. Y no conseguía nada. Hasta que mi marido, el día que se recibió ya. Y estaba haciendo las prácticas en tribunales. Viene un día y me dice. Me dieron este expediente de esta chica desaparecida para investigar. Y yo me puse contenta. Seguía mi ignorancia, pero un poquito más capacitada. Pasa un tiempo y le digo. Che, ¿cómo va el expediente? Porque yo tenía otros casos con otras mamás. Me dice. No, yo ya rendí mi materia y pasé. Entonces, ahí me di cuenta que estos jueces corruptos, profesores de la facultad, ponen a sus alumnos a practicar sobre expediente de pibas desaparecidas. Entonces, nunca va a aparecer una chica y lo hacen a propósito. Porque la trata paga campañas políticas, jueces y comisarios. Es un negocio millonario y claro, así no van a encontrar nunca a una chica. Es un negocio. Pero lo que en mi cabeza, todavía casi me cuesta entender que un jefe de la SIDE me prometía que me iba a encontrar a mi hija y lo tenía él. Esto te hablo hace 25 años. Hace 4 años desaparece mi hijo. Y también Silvia no me conocía. Era una nena de 14 años con retraso madurativo. El comisario le decía, tráeme las fotos porque mi impresora no me funciona. La fiscal le dijo, usted es una mala madre, es pobre, tiene 6 hijos, 2 discapacitados. Y usted no la supo cuidar. Y bueno, y por eso lo secuestraron. Cuando Mili se escapa, estaba secuestrada en el prostíbulo de ese comisario casado con esa fiscal. Ahora, 4 años atrás. Esto es hace 4 años. A mí me pasó hace 25 años. Esto hace 4 años. Está denunciado. Hace 4 años estamos pidiendo justicia. Todavía no tenemos ninguno preso. Bueno, hay un preso porque Mili declara todo. Hay un preso porque cayó por pirata de asfalto. Entonces fuimos a decirle al fiscal, acá hay uno preso. Siga teniéndolo y que declare por la causa de Mili. Sí, pero todavía sigue pidiendo pruebas el juez Santa Marina de Lomas. Sí. Entonces como no lo indaga, no lo puede acusar. Y bueno, estamos ahí. Esta justicia es cómplice de la trata. Margarita, bueno, vamos a hacer un raconto y después ya entramos de lleno con el tema trata que me parece que es por lo que en estos días han tenido algunas amenazas, ¿no? Pero bueno, en el 2004 estuviste más de un año en la pelea contra el código contravencional. Estuviste presa. 14 meses. La Policía Federal la detuvo ahí frente a la legislatura, me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Con Diana Zacayán, creo que estaba. Diana Zacayán, Luana Derqui. Claro, todo un grupo, claro. Muchas luchadoras. Que habían estado presas. ¿Y eso cómo te marcó eso? Porque vos en ese momento peleabas porque eras vendedora ambulante, ¿no? ¿Cómo querías que...? Nosotros fuimos a pedir porque querían sacar los vendedores ambulantes de la calle y querían volver a poner el código... Contravencional. Esto de la dictadura. Querían poner el edicto policial. Los edictos policiales. Y querían también votar una ley donde vos, si no podés pagar tu multa con dinero, que la pagues con cárcel. Y eso era exclusivamente para los vendedores porque nos vivían haciendo multa y nosotros íbamos a pedir una carta de pobreza y con eso retirábamos nuestras pequeñas mercaderías que nos robaban y nos devolvían sin pagar las multas. Pero después empezó a cortar porque le buscaron la vuelta y le prohibían a los registros civiles que nos den la carta de pobreza. Entonces, como mi marido ya estudiaba derecho, lo corríamos con la ley. Bueno, y nos pareció que si nos van a meter preso por multa, era muy grave. Aparte que lo prohíbe la constitución, pero igual esto lo iban a hacer. Y fuimos a protestar un poco por eso, por el código contravencional represivo y que no saquen a los vendedores. Yo ya tenía un comedor. Lo que menos pensé que me iban a armar una causa, pero ellos me armaron una causa a mí. Porque la semana anterior, en la sesión de diputados, en ese momento, de legisladores, estaba Jorge Enrique, estaba el doctor Borocotó y estaba Sandra Berkenfeld, que era la gatita de Porcel. Y yo le había dado unas instrucciones a Luana Derck y a Diana Zacayán para que le dijera que Sandra Berkenfeld era la gatita de Porcel. Entonces ellas les gritaban de prostituta a Proceneta, bueno, estas cosas. Y al doctor Borocotó, ahora en vez de una inyección, ahora vas a poner una pistola, en vez de una inyección una pistola, algo así. Fue muy duro y ellos se dieron cuenta que yo le estaba dando letra. Y el diputado Jorge Enrique a mí me había allanado mi casa, mi comedor, porque había un operativo en 11 y la gente de 11 le mintió para que se fueran de ahí. Le dijo, pero si ustedes quieren encontrar el depósito de los vendedores y con toda la mercadería, ¿por qué no van al pasaje Ciudadela que ahí tienen toda la mercadería? Tu comedor. Y Jorge Enrique se mandó contento, pensando que se iba a llevar todo, y se encontraban con un comedor y cuatro cajas de pastillas que yo tenía para vender. Bueno, fue muy duro, fue muy duro. Y después entonces yo fui y le hice un scratch a Jorge Enrique en el comité que tenía ahí a dos cuadras del comedor. Le hice un scratch que, bueno, me mandó la policía, estaban arreglados, él mató, él mató a Jorge Enrique, Jorge Enrique mano derecha de Astiz, en el Grupo Lorado. Esto yo lo sabía y lo denuncié y me tenía mucha bronca. Bueno, arman una sesión en la legislatura, un día que no era día de sesión, que era viernes, porque en ese momento estaba de turno el juzgado que ellos querían, que era Silvia Ramón. Entonces podían hacer lo que querían con la justicia, porque era amiga de Jorge Enrique Silvia Ramón. Entonces me arman una causa, pero en bronca, porque yo lo scratché, porque fueron a atacar compañeros vendedores, cuando el capitán de navío retirado de la dictadura, Norberto Varela, iba al frente de los operativos, yo lo scratcho y le digo, esto no es la ESMA, somos vendedores ambulantes. Entonces los medios que estaban ahí me preguntan, ¿cómo que no es la ESMA? ¿Qué tiene que ver esto con la ESMA? Y sí, porque ese fue el represor de la ESMA, asesino, que secuestró compañero y lo enterró bajo la escalera de la ESMA. Y bueno, eso no me perdonó. Ahora, ¿qué ronflanú que había en ese momento? Y mató a Jorge Enrique de la Ruta. Claro, aparte eran de parte de la alianza. Claro. Claro, gobernaba junto con el frepaso, gobernaba todo junto. Y yo lo scratcho, entonces la bronca fue, pues me arma la causa y me lleva a presa. Pero yo dije, bueno, entro y salgo, porque pensé que me iban a tomar los datos y ya está, ¿no? Tuvieron 14 meses como Milagro Sala, no sé, Milagro Sala me está ganando. Yo me acuerdo, en esa época estábamos todos los días en la radio, en esa época hacíamos un programa todos los días, y bueno, inclusive te hemos sacado de la cárcel. Sí. Así que lo mandábamos el móvil. Un orgullo a la militancia. Así que me acuerdo de eso. Ahora, en estos días se tuvieron amenazas ahí en el comedor, ¿no? ¿Qué pasó? Pusieron unos carteles cerrados por... Y me pusieron un cartel cerrado por duelo. Sí. Pero lo más grave que unos días, hace un tiempito, yo he visto un agujerito en la pared. Mi casa es antigua, no es mía, alquilo hace 30 años. Sí. 37 años alquilo ahí. Y las paredes son de 50, esas casas antiguas que las paredes las tenés que hacer con una agujereadora para poner un clavito. Había, a mí me regalaron la contraluz mural, me regaló todo un mural hermoso, y justo en la cara del chico así, de la pintura, estaba, yo dije, una piedrita que tiraron ahí. No le di mucha importancia. Y después uno me dice, pero esto es un balazo. Y yo dije, tiene razón, esta pared no entra a un agujerito así. Claro. Pero es perfecto. Bueno, y ahora me cuelgan el cartel cerrado por duelo. Sí. Está claro esto. Aparte, no es la primera vez que me amenaza. Ya otras veces me dijeron que me iban a poner el chaleco de madera. Claro. Supongo yo un cajón. Bueno, el que ahora maneja las causas de madres de las víctimas, ese es tu marido, ¿no? Es mi marido. Que se recibió. Y se recibió para luchar contra esto. Y ahora, ¿qué causas tienen? Así que, las causas más importantes que tienen en estos momentos. Estamos llevando a la causa de Silvia, que es contra la fiscal y el comisario. Sí. Estamos llevando a la causa de Nora Soledad, que es una chica que estuvo secuestrada y se escapa del prostíbulo. Sí. Y nosotros empezamos a pedirle al Estado que lo proteja, que lo tenga en algún lugar. Tienen esas cuevas que son refugios. Fíjate, la palabra lo dice, refugio. Te meto ahí y te dejo tirada. Pero nosotros exigimos que esté con su mamá y su hermanita, porque la iban a ir a tirotear a la madre y a la hermanita. Bueno, lo tuvieron en distintos refugios, hasta que un día, un 24 de diciembre del año pasado, fueron y lo secuestraron nuevamente. Del refugio de gobierno, donde está la oficina de rescate y acompañamiento a cargo de Zayda Gatti y la oficina de protección de testigos. Lo secuestran nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen a Nora, le obligan a Nora que diga que ella estuvo con el novio, que no estuvo secuestrada. Pero ella ya había declarado todo antes. Claro. Entonces, ella se ve obligada a decirle, plantaron un novio, que ella estaba con el novio, que tiene 15 años y tiene derecho a estar con el novio. Le dijo a la madre, su hija está con el novio y se va con el novio. Sí. Y la madre, paraguaya, no entiende mucho, como toda mamá que le roban un hijo, nadie entiende nada. Lo llevan a la casa, le dicen que se hizo, su hija se fue con el novio. Y yo le digo, no te hagas problema, Efi, lo vamos a rescatar, porque ya sabemos dónde está. Claro. Porque estaba ahí en el mismo prostíbulo, en la 1-11-14, y acá en la avenida... No me acuerdo de la calle, bueno, ya me voy a acordar. Nora, con tanta... porque es audaz, con tanta audacia le roba el celular a un cliente y me llama. Venía a buscarme que me escapo. Y ahí lo fui a buscar, venía corriendo, lo rescatamos, y ella denuncia esto, que lo apretaron, que le obligaron a decir esto. Y son causas pesadas, ya contra la oficina de rescate y acompañamiento, y contra la protección de testigos. Ahora, yo me pregunto, si nosotros tenemos ocho casos así, todos medio parecidos, ¿qué será de todo el resto del país? ¿Lo devuelven a los prostíbulos? Entonces, ¿no hay trata en la Argentina? Argentina, esto es muy grave, esto está en la justicia. Entonces, claro, no me van a tirotear la casa y me van a poner un cartel de cerrado por el lado.